6, 7, 8 es lo mismo que hacían algunos periodistas en Canal 7 mi época. Los premios en la Argentina dan vergüenza ajena, hasta los que recibí yo. El que representa un dilema ético, para mi gusto, es Tinelli. A mí me parece que 6, 7, 8 es lo mismo que hacían algunos periodistas en Canal 7 mi época, sin defender algunos valores del gobierno actual. Ahora parece más ordenado el sistema, y yo creo que es lo mismo. En lugar de ser de centro, como eran hace momentos los muchachos, de izquierda, suena mejor. Qué sé yo, pero se hizo en todas las épocas, en la época de la Rúa también. Ellos hicieron un programa que se llamaba Tierra de Periodistas, que en lugar de ponerlo todo junto, en un momento estaba Majul, en otro momento estaba Anas y Pasos. Y no, yo no había nadie tirarse en contra del gobierno de la Alianza en ese momento. La verdad que cada uno de los periodistas que va a TCE, es muy difícil poder hablar en contra de la TCE. Por inclinación natural, o qué sé yo. O por ideología, o por amistad, o por conservar el trabajo. Así que yo, todavía me parece muy interesante. Interesante, no válido profesionalmente el intento del 678. Lo que pasa es que, como está Barone y está algunos muchachos que son anulados porque estuvieron en la vida privada de algunos diarios respondiendo a la misma intensidad esa como las que responden ahora, me da la impresión de que eso no es serio. Y bueno, uno dice, pero como este estuvo en la nación, este estuvo en Clarín, este estuvo de esta manera, cambió de pensar, que es válido, por ahí cambió de pensar, pero es muy notorio que uno vea qué cambio tan grande. Hay programas periodísticos muy buenos en la Argentina. Cable, aire no. Muy poco, creo que queda el de Bajul. Que Rondola no tiene suerte en el aire, porque si va al aire es el poco, poco y vuelve el cable. Y está duro. Bueno, pero es otra cosa eso. Ya el título de programa te determina como se llama, ¿no? Para Colu se llama Bajada de Línea. Para cualquiera que entiende un poco de periodismo, siente a ver otro programa militante. Si te gusta, está bien. Tiene derecho, Víctor López se ha comprometido mucho. ¿Quién le parece? Le pregunté a la Fontevecchia. Ahí está la respuesta, está en el diario. Todo el día va a estar preguntarle si lo ve todo. La respuesta está en su enojo y en su revista y en su diario todo el día. Un tipo de periodismo fontevecchiano pasaba a ser un periodismo kirchnerista y me parece que te produce un corte en el medio. Es raro. El programa más idiotizante, éticamente, televisivamente, psicológicamente, de la televisión argentina en toda la historia, él que dice que es el discípulo de Badía, la vergüenza, pobre Badía, debería sentir vergüenza. Es el programa de Tinelli. Yo jamás he visto gente tan vieja y tan estúpidamente idiota peleándose en cámara a los 70 años, discutiendo pavadas. ¿Qué están discutiendo? Graciel Alfano, Moria Casani, ¿qué están discutiendo? En este momento, el que representa un dilema ético, para mi gusto, es Tinelli. El que debería decir, este programa es para ganar guita, para hacer rating, pero nada más. En cambio nos da consejos morales todo el tiempo. Indirectamente nos da consejos morales. Un tipo que le corta la pollerita con los dientes a la mamá, vos viste un día lo que pasó con él, bailaba la esposa del Cholo Simeone, y aparece el hijo de él, le pidió llorando. Le dijo, te digo Marcelo, te pido por favor Marcelo, que no le cortes la pollerita a mi mamá. Es mi mamá, era piadoso el pedido, era que te rompía el alma. Dijo, no, pero esto es un show, le dijo. Y le cortó la pollerita, le importa la mierda, la maternidad, el respeto, a la mamá del pibe le importó la mierda. Yo sé que es lo que sufren los pibes. Yo soy marido psicoagalista, mi hija psicoagalista, mi cuñada psicoagalista, mi hermano psicoagalista. Yo sé, incorporo en mi vida lo que sufre un pibe cuando la mamá es humillada. A ti nadie se le importa un carajo. Ese es un problema ético. Hasta el año 90 y pico me dieron, gané 50 premios en un año. Todos, pero todos. Cuando fue lo de 96, terminaron, hasta los saludos me retiraron. Era como un periodismo humillante. El cópore, claro. Y vino la etapa de querer ir a salir a comer con la gente de Apto, y la verdad que es. No voy a comer más que con mi mujer. Empezar a ir a hacer lobby, a presentar el programa, a pedir premios. La verdad que es un espanto. Es un espanto. ¿Eh? Cerré. Es un espanto como pocas veces vi en mi vista. Chupa media, alcahuete, regalándole cosas a los periodistas de Apto para que los premien. Los premios en la Argentina dan vergüenza ajena. Hasta es lo que recibí yo. Si no hay arreglo, y Cristina renueva ahora, como todo parece, habría que pensar que en una segunda ofensiva van a ir por todo Clarín. Ellos ven a Clarín como un enemigo político. Entonces eso no va a parar, pero supongo que eso va a la justicia. Eso está en la justicia. Vamos a ver si se acelera. Y ahí nos hemos olvidado, pero hay demandas personales contra Mañeto. Contra el dueño de la nación también. Son queridas penales bravas. Se supone que en los próximos cuatro años que vamos a demandar el que va a gobernar este gobierno, se tiene que resolver. Es bravo el acusado de robo de bebé, robo del diario, robo de papel prensa. No puede quedar así nomás. O lo terminan, o lo pactan, o se arreglan. Las tapas de ley de hoy no parece indicar que se arreglan. Una vez que vos abriste una herida, ¿cómo es? Vos decís que te robaron, que robó los bebés. Vos decís que dijiste a la justicia y al país que el papel prensa te lo afanaron con la pistola, qué sé yo qué. ¿Cómo queda eso? También que la gente no te pide explicaciones, pero han quedado heridas de guerra muy grandes acá. Lo van a tener que cerrar, me imagino. Lo van a tener que cerrar, me imagino.